Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A qué gusto me da platicar contigo durante estos próximos minutos. Soy César Lozano. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir contigo unos cuantos minutos en este placer de vivir. Transmitiendo de costa a costa aquí en los Estados Unidos un programa que queremos que sea tu favorito y sobre todo que a ti que de repente entras en añoranzas, en que mi expectativa era venir a este país. Es que mi sueño era llegar a los Estados Unidos y no se me cumplió. Quédate conmigo. Y es que mi expectativa es que mis hijos fueran diferentes y no como son ahorita. Quédate conmigo. Te dedico a ti este programa que vives, pues que vives en la añoranza de regresar un día a tu país y no lo puedes, no lo puedes hacer. O sea, sí puedes regresarte, Joel. La bronca es este, o sea, sí puedes. Puedes ir, pero ¿cómo te regresas? Mucha gente no puede. No. Quédense con nosotros porque les va a encantar. Un programa que queremos que te deje mucho el día de hoy, porque desafortunadamente el tener expectativas tiene su precio. Es que dices, es que yo espero, espero mucho de, y más en el amor. Y cuando lo idealizas ni se diga. Es que nunca me imaginé que tú, es que yo que todo lo di por ti, es que yo dejé mi casa para venirme contigo. Tú me sacaste de la casa un día y me dijiste que para una vida mejor. A ver, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se vale tener expectativas? ¿Y qué tipo de expectativas? De eso vamos a platicar el día de hoy. Ni se te ocurra irte. Va a estar entretenido y sobre todo te va a cambiar mucho la visión de lo que es desear mucho algo, pero cuando estás dispuesto a aportar algo. Iniciamos por el placer de vivir, no sin antes decirte que te puedes poner en contacto vía WhatsApp conmigo. Más 5281-28610-170. ¿Te quedas conmigo? Bueno, y con Joel, y con la jacive. Ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Eso de estar idealizando a la persona con la que empiezas a salir o con la que ya te casaste o con quien vives, te puede llevar al sufrimiento, te puede llevar a una crisis existencial también. ¿Para qué te digo que no? Empezamos una relación, la vamos imaginando como nosotros queremos, pero cada persona es independiente. Errores, errores, errores terribles cuando se trata de iniciar una relación es precisamente esto, que estés idealizando. A ver, ¿qué te recomiendo? Son cinco cositas. En este bloque te digo tres y en el siguiente te digo las otras dos. A ver, ¿toma la decisión de disfrutar la relación? Si ya vives con él, con ella o empezaste una relación, tomo la decisión de disfrutar, pero con la consigna de que somos diferentes. De que habrá algunas áreas que no vamos a estar en sintonía y no por eso significa desamor. Obviamente que no vaya en contra de tus valores ni tus principios. La segunda, por favor, te tomas tu cápsula de Ubicatex para que veas la realidad, porque por estar idealizando en lo que quieres que sea esa relación, no ves lo que realmente existe. A ver, no te llama, no te busca, no te procura, no te quiere. Te llama cuando quiere, cuando quiere, cuando quiere pasar un momento de, de, de cómo decir, de, no sé qué significa ese ruido, juez, no sé. Que quiere nada más pasar un momento de esparcimiento contigo, pues tú sabrás, papito, mamita, tú sabrás, si lo que quieres también es pasar un momento de esparcimiento, que no es malo. Que vaya. Que es sabroso. No, pero ella está esperando salir del altar. Ay. ¿Y ella? No, ¿qué te pasa, no? Su mente está en otra cosa. ¿Está trabajando? Sí, pero tiene otras prioridades, ¿verdad? O sea, mi segundo punto es analiza las prioridades de la persona que estás idealizando. A ver, ¿qué es para él primero en su vida? Te lo dice en la plática. Sale a relucir que no estás en sus planes. ¿Quedó entendido? Y tres, te pido que por favor seas más flexible en tus pensamientos. No estés enfrascada, enfrascado en un tema relacionado de que tú eres mi felicidad. Sin ti no soy nada. Error garrafal. Es que sin ti no puedo vivir. Diosito santo, gracias por traerme a la persona que ahora sí ya voy a ser feliz. No mamitas, el que no puede estar feliz consigo mismo, solo no va a poder estar feliz con nadie. No, pues estar queriendo quitar una carencia con alguien, una carencia afectiva, emocional, algo que no ha sanado en tu vida, como para volver a equivocarte buscando a alguien que venga a suplir esas carencias, andamos mal. Vamos con la nota. ¿Quién quiere opinar sobre esto? A ver, alguien que quiera opinar sobre el amor, todo lo puede, todo. A que alguien se anime. Sí, a ver, a que alguien se anime. ¿Quién quiere opinar? Nomás dime, quiero opinar sobre el tema más 528128610170. Es WhatsApp. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. En el Freeway Show hablamos sin pelos en la lengua, compadre. Contágiate de las mejores vibras con el podcast del Freeway Show. Recuerden que pueden escucharnos en el app de Euphoria o en donde sea que escuchen podcast. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. No, no idealices en el amor. Ten mucho cuidado. Mira, tómate tu capsulita de Ubicatex como te lo dije en el bloque anterior. Si tú quieres llevar una relación en paz, casada o soltera o casado o soltero, y empiezas a tener una relación o ya tienes a tu marido, a tu esposa, a tu pareja, o vives con él o con ella. Por favor, mientras no trabajes tu autoestima, tu amor propio, te vas a meter una broncota porque siempre va a estar primero él o primero ella. Primero el amor y vas a decir que sin él o sin ella la vida no es nada. A ver, ¿cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Qué logros llevas en tu vida? ¿Qué sueños tienes tú compartidos con él o con ella? Y tuyos, si no te carga el payaso. De veras, te va como en feria. No quisiera que sufrieras. Ahora, reconstruye tu discurso en relación a lo que es para ti el amor. El amor es, pues a mí cuando me casé me lo dijeron, Joel. El amor es que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo vale, soporta sin límites. Me lo dijeron en la iglesia y viene en el evangelio. Pero yo tengo que agregar una según. A ver, cuéntele. La según es, oye, mientras haya respeto, mientras haya reciprocidad, pero el amor todo lo soporta. A ver, ¿a qué le llamas amor? Si te maltrata, te golpea, ¿eso es amor? Ay, todavía lo voy a llamar, no, hombre. Dice el amor, todo lo puede, pero el amor tuyo o de los dos. De los dos. Claro, porque esto hay que aclararlo. Yo sé de gente que no quiere separarse porque lo juraron ante el altar, lo cual para mí es muy valioso. Pero oye, cuidadito con agarrar las cosas tan literal. Con todo respeto, lo digo, me va a llamar el Padre Juanjo y me va a empezar. A ver, estaría bien. Oye, es que hay que hablar. ¿Qué opiné? ¿Lo enlazamos? No, enlázamelo, claro. No, me encanta el tema. Yo creo que es necesario que me aclaren eso porque esto es muy importante. Mónica, ¿tú qué piensas de esto? ¿Estás casada, Mónica, o soltera? Estoy casada. ¿Felizmente casada, Mónica? Felizmente casada, doctor. ¿Cuántos años con ese hombre santo? 27 años, doctor. Con el mismo, Mónica. Con el mismo. Bendito sea Dios, Mónica. Qué bueno. A ver, ¿tú qué piensas sobre lo que yo dije ahorita? Cuando te casaste, tú dijiste, el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo soporta sin límites y etcétera. ¿Estás de acuerdo? Sí, el amor es el que tenemos que vivir el día al día y es caminar juntos. Nada de que yo me quedo atrás o tú te vas adelante o los hijos adelante y yo me quedo atrás. Es trabajar juntos cada día, el amor en familia. En familia. A ver, ¿y cuándo? Y en el hipotético caso que él no lo hiciera, ¿tú seguirías amando igual? Pues tengo que, tengo que seguir luchando por el por qué no quiere jalar conmigo. Y si de repente, en el hipotético y esperemos jamás cristalizado caso de que él diga, ¿por qué no? Yo tengo otra persona, pues la verdad es que entiéndeme. Ah, no, no, ya sí. En el hipotético caso de que él llegara un día borracho, empezara a quererte golpear, ¿lo aguantarías? No, no, claro que no, doctor. Pero buscarías la forma de ayudarlo, obviamente, decirle, oye, pues ahí tú estás a apoyo. Ah, sí, sí, sí. Es que ahí es donde yo tengo mis dudas, fíjate, porque hay mucha gente que por amor aguanta. Mi abuela, doña Pola, aguantó muchas cosas por, dice que por amor, pero no sé hasta qué grado es válido esto, Mónica. No, no, tampoco, ya cuando se falta el respeto, que se empiezan los golpes o llegar en esos términos, sí, ya tendremos que hablar ya, sentarnos y hablar bien el por qué está con esas actitudes. Mónica, querida, gracias por ponerte en contacto, por estar escuchando el programa, me encanta que lo hagas. Gracias, doctor, a usted. Te saludo con gusto, gracias. Igualmente, bendiciones. A ver, contácteme al padrecito para que me aclare esto, porque necesito que me, no te vayas, voy a una breve pausa, esto es por el placer de vivir, después de esta pausa platico con el padre Juanjo para que me diga, para quienes me escuchan en los Estados Unidos y en otras ciudades, el padre Juanjo, pues por mucho tiempo estuvo la televisión acá en mi, donde yo vivo, en Monterrey, en mi querido Monterrey, y pues creo que sería muy bueno que me contestara hasta qué grado esto. Ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Sí, claro que tener expectativas es muy importante, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta dónde? Yo me pregunto, ¿ha sido malo que de repente tengas tus expectativas, no se cumplan y caigas en depresión? Porque a mucha gente le pasa, es que yo soñé mucho con esto. Es más, César, yo lo visualicé, es más, yo me vi y como dice el libro El Secreto, lo sentí y mira, no hubo nada. A ver, ¿es bueno o es malo las expectativas? Wendy Requénes, terapeuta, colaboradora de este programa ya desde hace varios años. ¿Es bueno o es malo? Por supuesto que es bueno, no está mal. ¿Y qué pasa cuando no se cumplen, Wendy, la gente se deprime? Es que, César, vivimos peleándonos con las expectativas. Todo el mundo dice, es que no esperes nada. Eso es una mentira. Todo el tiempo estamos esperando algo de las personas o las situaciones. Mira. Es una mentira, vamos a aclarar eso. Claro. Bueno, serás feliz si no esperas nada de nadie. Ay, por favor, pues mejor tírate. Yo sí espero algo. Por supuesto. De mis hijos, mínimo que sean personas de bien. Yo te digo, te amo, mínimo espero un recíproco, un raquítico. Yo también. Mínimo. Sí, mira, son aparte automáticas, César. Tan automáticas que vayan a su agenda, la del papelito, la virtual o la que traen en la mente y piensen que van a ser mañana, el domingo, el otro sábado, el otro fin, en la Navidad. Uno hace planes hasta para hoy en la tarde porque tiene la expectativa, pues, de que no te vas a morir, tú vas a estar aquí. Y haces planes como pensando que vas a estar vivo y eso lo das por hecho. Todo el tiempo estamos generando expectativas, César. Y en primer lugar, no está mal y hay que reconciliarnos con esa situación. Yo espero cosas de los otros y también de mí. Entonces, si no está mal tener expectativas, ¿cómo le hacemos cuando estas no se cumplen? Y hay que ver algo bien importante. Las expectativas son tuyas, César. Ojo, esto que dijiste, mis hijos, yo espero un te amo en los trabajos, espero que me asciendan, espero que me tomen en cuenta, pero son tuyas. El otro no tiene la obligación de cumplírtelas y ahí es donde va a entrar nuestra salud emocional para no entrar en esa depresión que tú estabas hablando hace un ratito, ¿no? O sea, el otro no tiene la obligación de cumplirme mis expectativas. Fíjate qué fuerte, no lo había visto desde ese punto de vista. Son mis expectativas, no la del otro. Entonces entramos en sufrimiento porque queremos cambiar a la gente. Por supuesto. Por eso es importante, además de aceptarlas, de no pelearnos con ellas, también ser consciente de un punto bien importante. Yo lo aprendí de ti hace unos días que presentaste tu libro. Se levantó un chico y dijo, es que no me toman en cuenta en mi trabajo y tengo 10 años y mi compañero 15 años. Y toman en cuenta otras personas con más preparación y tú le dijiste, dice, ¿el qué hago? Y tú le dijiste, ¿y ya fuiste con el director a decirle qué es? ¿Tú quieres? Que estoy en posibilidades de ascender. Exacto. Entonces, un punto bien importante de mis expectativas es poderlas expresar y poder poner el ambiente o las formas o las situaciones para ayudar a que se cumplan. No es como una bolita mágica de ya me casé, voy a ser feliz. Ya entre este trabajo voy a crecer y me van a ascender de puesto. Claro que no. Las expectativas tienen que ver con sabernos expresar. Querido, querida, yo espero esto de ti. Yo deseo esto de ti. Y yo voy a poner esto para que lo que yo quiero suceda. Todo, no, no, no. Así sí baila mi hija con el Señor, ¿verdad? A ver, aquí está lo que yo quiero de ti, pero ¿qué estás dispuesto tú a poner y aportar? Claro, porque luego entramos en un juego de niños heridos, César. De como yo no tuve esto, ahora quiero que tú me lo des y si no me lo das, entonces entro en berrinche, entro en esta necesidad y esta ansiedad porque me lo des. Pero el adulto debería de decir, si yo quiero un matrimonio feliz, que tengo que poner mi parte. O deseo una casa más grande que estoy dispuesto a aportar, a dejar de gastar para ampliar mi casa o comprar una casa de mis sueños. Las expectativas tienen que ver cuando hay responsabilidad. ¿Lo que quieres decir tú con esto? Sí, absolutamente. Y dentro de esa responsabilidad, César, hay que hacer un viaje interno que cuesta mucho trabajo a veces para saber dónde estoy puesto yo como persona y mi salud mental. Para también poder decir, yo me voy a comprometer contigo. Si yo quiero que tú te comprometas con mis expectativas, ¿dónde está mi compromiso? A ver, vamos con una expectativa que mucha gente sé que en el fondo de su corazón la tiene. Deseo ser feliz. Es que mi expectativa es ser feliz y que aún tendría tantas broncas. La respuesta sería... ¿Qué hago para ser feliz? Claro, ahorita en el coche, ahorita programarme, ahorita bendecir, hacer recuento de cosas buenas que me han pasado. ¿Quién sí me quiere? ¿Qué voy a hacer hoy para demostrar que soy feliz? Ah, no, ¿quieres que la felicidad te llegue como si fuera...? No sé. Claro, porque... Y luego entramos en este victimismo de... Es que yo no soy feliz porque he tenido una vida muy dura. No, pues... Porque me ha ido mal. Todos tenemos vidas duras, ¿no? Exacto. En algún momento de nuestra historia... Mira, algo salió mal en cualquier momento de nuestra historia. O en la infancia, o en la adolescencia, o ayer, o antier. Algo se rompió, algo salió mal, o algo no salió como nos gustaba. Pero salir de ahí es responsabilidad nuestra. Y César, quiero decirte algo que yo aprendí incluso hace unos días. Que no se cumplan mis expectativas, porque también eso es maravilloso, no tenemos una bolita mágica, ¿no? Que no se cumplan mis expectativas y pasar por ese proceso a lo mejor de dolor, de sufrimiento. ¿Cómo me hace mejor persona a mí? ¿Dónde me posiciona? ¿Dónde? Claro, una realidad, en una... Bienvenido a la vida. No todo se cumple. Ella es Wendy Requenes. Qué fuerte final. ¿Dónde te encuentra el público que desee contactarte, Wendy? Arroba Wendy Requenes en Instagram y Wendy Requenes psicóloga en TikTok. No vais a ponerle Wendy con G, por favor. No seas maca, Rosa. O sea, es Wendy con W. Wendy Requenes en Facebook y Wendy Requenes en Instagram. Y contestas a todo el mundo. No a todo el mundo. Gracias a Dios son muchos los mensajes, pero... Pero... Hago videos cuando es una pregunta ya muy repetitiva. Entonces les contesto a través de un video. Gracias, Wendy, por venir. Una pausa. Esto es por el placer de vivir. Nos encanta que nos estés escuchando o nos estés viendo en el canal de YouTube. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. ¿Qué onda, banda? Somos el bueno, la mala y el feo y te invitamos a escuchar nuestro podcast. Acompáñanos y pasa un rato agradable. Ríete y ponte a llorar con nuestro chiste. Si no te pierdas las mejores trampas y enchufadas. Así que ya lo sabes, descarga la aplicación de Euphoria. Busca nuestro podcast y accede a todo el contenido que tenemos para ti. El bueno, la mala y el feo. Puro show.